La literatura es parte de verdad, pero la realidad siempre será ficción. Así es como define su obra literaria el escritor chileno Jorge Edwards, quien ha escrito relatos que se han definido como casi novelas. Entonces, en su esfera es completamente verdadero, pero no es la esfera de la realidad, es la esfera de la invención. Y esto es un asunto bastante sutil, digamos, la novela es una construcción a base del lenguaje de artefactos rotólicos.